Música Estamos con Catherine Pacheco, acá en Buenavista Quindío Vamos a hacer un vuelo con la empresa Quindío Antuileros Mucho gusto, mi nombre es Jerson Panteco, vamos a hacer un chico Si queremos estar en el... Pero yo sé correr Familia, por favor, si pueden desmuegras allá, por favor Familia, para allá, para allá ¿Esto es cómodo? Si El La Paz ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu Santo Gracias por ver el video.